vamos a ver un vídeo por este lado del puente unos vídeos de noche hagan de cuenta que ahorita andan aquí con nosotros aquí andan conmigo paseándose por lagos aquí por las calles de los lagos de Morero en Jalisco central camionera ahora para acá para este ladito moda telas y y y y y y y y No, no. Ahora voy por acá, por este otro lado de Moyallor. Hasta hay un poquito para traer el teléfono aquí amarrado donde lo traigo, disculpen el movimiento, es que como voy en la moto pues no puedo grabar bien, así estable que se vea el video bien, pero bueno ahí está para que vean un poquito de acá a Lagos de Noche. Vamos a llegar hasta donde está, aquí el semáforo y de aquí nos retornamos. Aquí vamos a cortar el video.